Warner Bros. finalmente ha lanzado el nuevo trailer de la Liga de la Justicia, la nueva película del universo extendido de DC promete ser el evento cinematográfico del año y este segundo avance oficial es un gran adelanto que ha entusiasmado hasta los críticos. A continuación conocerás 8 detalles del trailer que quizás no viste, vamos con un video. 1. Una de las sorpresas más grandes y mejores en esta Liga de la Justicia es cuando llegamos a conocer al comisionado Gordon, el actor parece ser completamente perfecto en el papel y ver al personaje en la pantalla junto con el caballero de la noche es una delicia por no decir menos, aunque sin duda nos dejarán más ansiosos a la llegada de la película de Batman. 2. Cuando Jackson Momoa fue elegido como Akamán, muchos de ustedes no estaban encantados con ello, mientras que él está lejos de ser un mal actor, era difícil decidir si realmente podía ser su propia película como el Rey de Atlantis. Pues bien, este trailer se establece en las dudas hacia el actor y el personaje y casi podemos garantizar que Akamán será el único héroe que vamos a estar hablando en el mes de noviembre. En el trailer se ponen un montón de escenas y aquí ofrece unas líneas más divertidas y parece como si su relación con Batman será un punto culminante en la película, especialmente en lo que parece ser similar a la forma que Bruce y Hal Horton actúan en los cómics. También hay que dar crédito a Zack Snyder para encontrar una manera de llegar a Aquaman, literalmente surfea en el batimóvil mientras se dirige a la acción contra los parademons. 3. Por alguna razón Zack Snyder ha decidido hacer el EVE una creación totalmente CGI, es decir, computarizada. En muchas escenas Cyborg sobresale y se ve como un personaje de videojuego en una película. A pesar de esto, es justo decir que los poderes de los personajes son sin duda impresionantes y parece que él se destaca aquí como un miembro muy valioso. Una alteración interesante es una mascarilla que Cyborg parece usar cuando viaja al espacio. Como dato curioso, antes de convertirse en Cyborg, Victor Stone tenía un futuro como un jugador de fútbol americano. Sin embargo, después de ser mutilado en un accidente, su padre lo reconstruyó con piezas robóticas y le salvó la vida. 4. En los cómics, la fuerza de la velocidad clásicamente se ha retratado como siendo de color amarillo, pero esto no es sorprendente en el presente. En cambio, la energía eléctrica que rodea el hombre más rápido del mundo es de color azul en la Liga de la Justicia. El tráiler también ofrece un primer vistazo a Bill Grudup como Harry Allen, el padre de Barry, quien se encuentra en prisión tras ser acusado del asesinato de su esposa. Al igual que en la serie de televisión, Barry tiene como misión limpiar su nombre. 5. Conocemos desde hace tiempo que la Liga de la Justicia Marcaría nuestra primer visita a Atlantis. Amber Heard hace su debut como Mera en el nuevo tráiler de la Liga de la Justicia. En la mitología de DC, Mera reina a Atlantis junto a Aquaman y tiene unos poderes interesantes como manipular el agua con su mente. 6. En el nuevo tráiler ofrece un primer vistazo al Nightcrawler, un vehículo desarrollado por Batman que es capaz de escalar y atravesar paredes. 7. El poder de los guantes de Wonder Woman ya fueron vistos en Batman v Superman y en la Liga de la Justicia serán útiles nuevamente, sobre todo cuando los use junto a su escudo. 8. Si bien Superman es el gran ausente del tráiler, al menos es vista Amy Adams como Louis Lime, la valiente periodista de Daily Planet. 8. ¿Acaso su presencia anuncia el retorno del hombre de acero de entre los muertos? Estos han sido los 8 detalles del tráiler de la Liga de la Justicia. Espero no se te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!